Lavaste la cara y el mundo no es chiquitita y dice Donde estamos mujeres solteras que vienen a ver a los fin Mi novio por ser bonita, aún no suena me invitó Mi novio por ser bonita, aún no suena me invitó De la presa que llegaba, de una cosa se olvidó De la presa que llegaba, de una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mundo no 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 ¡Ay! ¡Chiquita! 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 ¡Suscríbete al canal!